Una nueva tónica tuvo la novena feria del dulce tradicional en honor a San Sebastián, patrono jurado de Loja. En atractivas casetas de madera con decoraciones especiales y la estampa de la imagen de San Sebastián, se realizó la exposición de los dulces propios de Loja. La cultura gastronómica de la ciudad de Loja tiene mucha tradición, y uno de sus componentes son los dulces que han ocupado un lugar preponderante en la mesa de los lojanos. Por eso, para la Fundación Cívica San Sebastián, constituye un privilegio formar parte de este grupo de instituciones y personas que en estos últimos años han permitido que la ciudadanía pueda disfrutar de diferentes dulces elaborados de manera artesanal o industrial. Los ciudadanos pudieron degustar de roscones, dulce de leche, tortillas de maíz, colada morada, maní con dulce, chispiolas y más delicias preparadas por manos de lojanos. La Feria del Dulce se desarrolló los días 19 y 20 de enero en la Plaza de San Sebastián. Más tarde, a partir de las 17 horas 30 de lunes 19 de enero, desde su santuario, el patrono jurado de Loja, San Sebastián, fue trasladado en procesión hasta la Catedral. Autoridades cantonales y priostes acompañaron en el recorrido. Al llegar a la Catedral se solemnizó la Eucaristía, en donde los coros fueron interpretados por la Orquesta Sinfónica Municipal. El retorno de la Sagrada Imagen se realizó el martes 20 de enero, con la presencia de autoridades de la ciudad, devotos, priostes y delegaciones estudiantiles. Durante el periplo por la calle Bolívar, los peligreses dieron muestras de afecto y devoción al santo que cuida la ciudad, según cuenta la tradición. En la iglesia de San Sebastián se realizó la Eucaristía presidida por el Obispo de Loja, Monseñor Alfredo Espinosa. Loja tiene que ser una ciudad de hombres y mujeres de fe, que busca dar al Señor. Y a ejemplo de San Sebastián, se compromete totalmente, dando la vida en la construcción de una ciudad más justa, una ciudad más solidaria, una ciudad que viva en el amor y donde reine el amor. Posteriormente, en el Salón de los Próceres, se desarrolló la sesión de trabajo entre los cabildos Lojano y Catedralicio de San Sebastián, en donde se propuso al municipio de Loja algunos proyectos para el mejoramiento de la ciudad y cantón. Y por eso recojo lo dicho por ustedes, queridos compañeros de la Fundación Cívica San Sebastián. La Plaza de San Sebastián es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, como el programa de ambientación esédica y sonora de la Plaza de San Sebastián, para que los turistas, todos los días, de 8 a 9 de la noche, tienen una presentación lumínica de la plaza con toda su arquitectura y a la vez una música de fondo, una sonorización de la plaza. Parte del evento fue la premiación a los ganadores del decimosegundo concurso interescolar de oratoria, que se desarrolló el pasado 9 de enero. José Torres, ganador del evento, puso de manifiesto su capacidad oradora con el tema La Cascarilla. Al tratar sobre La Cascarilla, Árbol Nacional del Ecuador, y cuyo objetivo principal apunta que descubramos las páginas de la historia y adentrarnos con profundidad en la investigación, para tener conciencia plena de los hechos y acontecimientos que le han dado a Loja ese brillo estelar en diferentes aspectos. Asimismo se entregó la presea a Padre Julián Lorente, a Marieta Castillo, Manuel Agustín Godoy y Jofre Aguirre Mendoza, por su aporte a la ciudad mediante las buenas prácticas de vecindad.